Hoy vengo humillado Vengo a pedir y te perdón Perdóname, perdóname Señor Ya no quiero volver a este mundo traído Yo reconozco mi Dios Que tú eres el único que nos das el perdón Perdóname Perdóname Ya no quiero volver a este mundo cruel Perdóname Señor Perdóname Perdóname Ya no quiero volver a este mundo cruel Perdóname Señor Perdóname Señor Y no me dejes volver a este mundo cruel Te amo Señor Te amo Señor Perdóname Perdóname Ya no me dejes volver a este mundo cruel Ya no quiero volver a este mundo cruel Perdóname Señor Perdóname 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 Ya no quiero volver a este mundo cruel Perdóname Señor